porque arrancamos un programa favorito trabajando en el programa online algunos señalan que esto no me consta para nada pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la legislatura no me nombres a mi y me dicen no ahorita no te atrevas con pampita no es el fin de la carrera política de morita sí sí pampita sale con un rifle y se termina para siempre nos quedamos sin ministros pero sabe dónde me genera más sospecha es que no hablan más de un año la sospecha como la historia más de un año y que se que se viera hablando cosas pasaron cosas también el año pasado como 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 el año pasado en pleno bailando una periodista que encontró mensajes el año pasado con una periodista en pleno bailando no sé si consumaron una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente no voy a decir más que eso periodista política y le puso le dijo hasta acá le dijo hasta acá hasta acá amigo como que no vuelva a pasar amigo claro no es la primera vez que pasa algo no estoy diciendo que lo haya consumado es prolijidades en el teléfono no puede haberlo le digo a todos los colegas que ahora no me empiecen a mandar el nombre cuenten las cosas hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros vídeos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!